Durante el 2021 se registraron cuatro casos de rabia en la región de Puno y frente a ello queda la prevención, así lo señaló el coordinador de zoonosis de la direza, Julio Fernández, quien instó a la ciudadanía a vacunar a sus mascotas este fin de semana. Se tiene como meta alcanzar los 170.000 canes vacunados, entre los que tienen dueño y aquellos callejeros, y esperan que las asociaciones y grupos de protección de animales brinden el apoyo correspondiente. Nosotros socializamos el problema de la rabia, el tratamiento respectivo, etc. Y con la campaña de vacunación, el municipio está haciendo, en eso sí está tratando Puno y Culiacán, que están realizando estas asociaciones masivas cada mes. Este es el día de hoy, ya el tratamiento también es gratuito, ¿no? ¿Tienen ustedes cifras de la cantidad de mascotas, de animales que se tiene a nivel de la región? Por provincias, podemos decir, Puno y Buclán, por cada siete personas tienen un can. Culiacán, por cada cinco personas tienen un can. En la zona de Imálamacín, por cada diez personas hay un can. En la zona de Cebra, por cada quince personas hay un can. Entonces, estamos bordeando más o menos, cerrando ese promedio, 271.000 canes promedio. Ahora, el próximo año se hará nuevamente una encuesta canina, no sé si encuesta, como la de Fuego de la Universidad, Municipio, para ver qué población de canes tenemos a nivel regional. Estamos en eso.